De la tierra yo salí y ella me está reclamando La vida siempre es así, sufriendo también gozando Con el polvo soy feliz y el polvo me está matando Muchos critican mi vida por mi manera de actuar No se fijan en la de ellos, que también va a terminar Y por más que te la escondas, la muerte los va a encontrar ¿Pero qué le voy a hacer? Nunca les das gusto a todos Me gusta a mí proceder, así soy feliz ni modo Mejor cinco a mi manera, que diez años a su modo La muerte a mí no me asusta, ni soy valiente a la vez Lo que no pasa en veinte años, te pasa en un dos por tres Pero lo que a mí me espanta, te llegará a la vejez Por eso yo vivo recio, recio hasta que el cuerpo aguante La vida va a la carrera, hay que salir de adelante Con el pedal hasta el piso, muy sereno en el volante Mis respetos para todos, los que vivan diferente Cada cabeza es un mundo, y en el viveza tu suerte Tal vez arriba yo cambie, pero abajo ni lo piense Soy el chingón de chingones, y a mí me la ha perestrado Esos que dicen serriatas, aquí me los he aplastado Si no fuera por mis huevos, cuando van a alivianado Comenzaron este jale, andando a pata de perro Se creen las divinas garzas, porque ahora traen carro nuevo No más que los traen de gorra, no les sudaron los huevos Yo no soy rey del cristal, soy el chingón de chingones Más vale que me lo crean, pinche bola de copiones Nunca me van a llegar, ni siquiera a los talones Y ahí va el saludo, pa' todos mis compas Que son chingones, igual que los rasos Y si a alguno le quedó el saco, pues que se lo ponga, pariente ¡Ja, ja! Hijo de su bien amada, no sé qué herita se carga Andan vendiendo diagramos, y ya se sienten muy nalgas Traen navajas de resura, y dicen que son escuadras Esos reyes de la mota, vengan pa' darles consejos Con ese pedo que cargan, nunca llegarán a viejos Quiero que miren lo gordo, pinche bola de conejo Yo no soy rey del cristal, ni presumo de montero Soy el chingón de chingones, nunca ando de poquitero Quiero que sepan cuchillos, nunca se me arruga el cuero Contenero, a ver si me quitas ese escuadoso mugrero Y échele música a Norteño, pariente Me de ponerme a lo lengo con música que me alegre Me de ponerme a lo lengo con música que me alegre No quiero oír fregaderas ni pasitos que molesten Quiero música norteña, o una banda sinaloense No quiero perder el tiempo oyendo esas fregaderas Que a mí me toquen los rasos, mis corridos de loquera O si no la del recono, que es el banda de adevera Saque la bolsa, pariente Sirve vino, cantinero Entre perico y perico, la canción que yo más quiero Mi gusto es con el recono, otra de las que prefiero Y un saludo para todos los que tocan música norteña Y la banda y el mariachi pariente Un malandrín de adevera solo escucha sus corridos No anda compásitos raros de algunos desconocidos Que pueden dejar la huella a uno que otro confundido Brinque le copa la troca, su baile recio al estereo Te retumbé en los corridos porque la cosa va en serio Con el condenado pasito me siento en el cementerio Ahora mis tigres del norte Que se oiga rugir las fieras Mi compa Ramón Ayala, esa sí es música buena Como les dije al principio, no pisteo con fregaderas Y otra vez estoy hasta los ejes y huesos Y sumale mi razo, sumale Ya sepa mi tío Taviano Escóndame en el perico Ya le andas fallando el carro Porque es de motor muy chico Denle un trago de tequila Pa' que se baje un poquito Mirando por la ventana Se ya viene llegando Ya les mire la corbata El perro ya está ladrando Mejor vámonos muchachos Porque nos están rodeando Ya no siga alucinando Mejor calme ese pariente Ovequece donde el ganado Ya todos nos compromete Con el pase que se ha dado Mirámonos con tranchete Y hay buen saludo Pa' todos mis compas Que les gusta el güire Y también pa' los que no le ponen Porque... Con un buen trago de vino Cabio se queda sereno Pero se avienta otra raya Y entonces viene lo bueno Que ven huecas en su cara Y en sus ojos el veneno Mira a todos con recelo Si estos quieren matarme Me están poniendo de acuerdo Para poder agarrarme Pero ahorita me adelanto Pues no van a traicionarme Pero que esta vio tan cerco No le quitan lo aferrado Me empezó a sacar el güiri Volteando pa' todos lados Mejor a ti la cortamos Aunque yo estoy paniqueado Ayer me quedé mirando La miseria que gané Me dije esto vale madre No gano ni pa' comer No gano ni pa' comer Por tirármela de honrado Trabajando peces güey Le dije al pinche patrón Ahí tienes tu puto jale Ahí tienes tu puto jale Y me contesto el culero Aquí te vas pura madre Me voy a huevo culero Y vas a chingar tu madre Se puso bravo el cabrón Se puso bravo el cabrón No quería que yo tirara Le contesté yo al culero Paleta pura chingada Ay te quedas como perro Al fin que yo tengo la anda Y ahí da un saludo pa' mi gente jodida Y a los riquitos les digo Que si quieren mucha feria compas Comprenle un segundito de vida A mi papa Dios A ver que onda pariente Con dinero baila el perro Y cualquiera baila un son Mi jale me da pa' todo Pa' gozarla bien chingón Ya no soy aquel pendejo Y sé culero y cabrón Hoy me ven a toda madre Aunque ese güey no le pase Al envidioso le digo Me vale huevos que ladre Tú sabes pinche osicón Que con el sacra no la haces No me la tiro de rienda Pero me caí tengo huevos El patrón chingó a su madre Pinche vato poquitero Me robaste pinche rata Por eso me hice culero Welcome to Beverly Hills You have arrived Hello, baby Que suerte tenemos mucho Por nacer en la pobreza Mucha gente no se ignora, y el rico bien se aprovecha Pero así ven que subimos, bien que agachan la cabeza Yo nací con esta suerte, de ser pobre y levantarme Muchos de ellos me decían, no vales un cacahuate Pero hoy los miro y les digo, señores somos iguales Ahora que ando alivianado, quiero decirles primero No porque cargues un peso, sientas que estás en el cielo Porque estamos parejitos, al irnos al agujero Saludo a mi gente pobre, y nunca se sienten menos Ante un señor con dinero, ni carguen sombrero ajeno También tenemos los de estos, pa' ventarnos jales buenos Ahí les dejo mi corrido, pariente nunca aterrajes Se los dediqué a los pobres, que no se dejen de nadie Y a los riquitos les digo, señores somos iguales Abuelita, mi padre, pariente Oh, calmado, calmado pinche cornudo Soy más chingón que ese buen Que se le echa de cabrón Pues ya se lo he demostrado Y lleva a tu mandilón A mi tú me la persigas Eres pajaron algo Por ahí me dieron color Que no te caigo pa' compa Tú a mi me caes en los huevos De eso no te quepa duda Pinche charro montaperros Que anda matando a la cruda La envidia que tú me tienes Yo sé que es por mis mujeres Pero tú ya no paraguas No sé para qué las quieres Te traigo una a tu medida Te acuerdas si la prefieres Compitas Si supieran el orgullo que siento Es el deseo del puritito Michoacán Y arriba México y Jorge María Morales Te duele que te lo diga Que soy más chingón que tú Yo te lo he dicho mil veces Que a mí me la tururú Un michoacano no se abre A un charrito como tú Ya no engañes a mi gente Que eres tú de Michoacán Debería de darte pena A tu estado despreciar Que viva todo Jalisco Y también mi Michoacán Más vale que no le busques Te puedo curar tus males Te puedo poner un cohete Allá por donde ya sabes Mis morras no andan con lacras Que ya ocupan inyectarse Ahora sí ya se cagó Ese pinche wey cornudo Perro malagradecido Ya me gustabas pa' culo Mi Michoacán bien lo sabe Que por mí sí siente orgullo Me dices pinche viejillo Tú ya te cagas parado Si le dieras un besito Este leñón que me encargo Pero le saco yo al SIDA Sabes que estás contagiado Me pusiste un apodo Y el tuyo está preparado Eres una pinche momia De un museo muy afamado Con eso que no paraguas El culote ha traicionado Ahora sí eres de Jalisco puto Pero cuando empezaste ¿Quién te mató el hambre wey? Los de Michoacán You know what I mean Joaquinche Podrás decir lo que quieras Vas a hacerme otro corrido Vas a este michoacano Y con mi compa Reinaldo Pinche guainito barato Ya está sangre andas cagando Yo sé cuál es tu coraje Que México a mí me quiera No más porque soy humilde Y la raza me prefiera Porque le canto con huevos A mi gente de donde quiera Estoy tranquilo cornude Chingua veintésime aguito Viva Jalisco cabrones Ser Michoacano es mi orgullo Nos vimos pinche mongor Cuando gustes guaino culo El baile estaba en su punto En un bar muy afamado Los rasos estaban tocando Puros corridos pesados Cuando un plebe pidió tragos Para el Ipan Michoacano El plebe gritaba fuerte Arriba a mi Sinaloa Y a quien le parezca mal Aquí conmigo se atoran Soy de mero culiacán Y no lo digo de broma Bájele un poco mi plebe Mejor vamos a tomar Yo también tengo los míos Y nunca me hace rajar Yo soy puro michoacano Su amigo a Carta Cabal Venga pa' acá, Michoacano Vamos a seguir gustando Y hay que mueran los rencores Somos dos gallos jugados Brindemos por las ingratas Las que nos han traicionado Ya dijo Ya dijo venga se plebe Vamos a gozar la vida Si quiere vamos al baño A ponernos una línea Que al cabo los dos traemos De esa buena vitamina Se terminó la parranda Y siguieron su destino Uno se fue a Culiacán A su rancho el tamarindo El otro fue a la piedad A su michoaca querido Cuando anduve como perro De mi todo se burlaba Me daba un chico de agüita Que todos me pisoteaban Esos que un día me ofendieron Se tragaron sus palabras Hijo de su madre Que culpe la pobreza Eres burla de caceres Que se sienten muchas Pero la vida da vueltas Sabes que digo la neta Ahora ya no soy el de antes La suerte está de mi lado En recuerdo a los Que se portaron bien gachos Hoy me dicen parientito Lo que guste usted mi hermano Y le quiero dar las gracias De corazón A mi lindísimo Puebla Gracias Guayaca Gracias Cuernavaca Y todo mi Colima Los Ángeles Y mi Guasomico Que chico Pura piedrita No me gusta hacer Como lo fueron conmigo Pero hay que tener presente Nunca humillar un amigo Porque ahorita estás arriba Mañana tarde es un día 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 La vida es atada Sabiendo Sabiéndote la llevar No más que el dinero Hace la gente cambiar No hay que valernos No hay que valernos Ni un peso Pa' los pobres pisotear Ahora ya no soy el de antes La suerte está de mi lado En recuerdo a los Los Ángeles Que se portaron bien gachos Hoy me dicen parentito Lo que guste usted mi hermano ¡Ay! Cuando anduve como perro Cuando anduve como perro De mi todo se burlaba Me daba un chico de agüita Que todos me pisoteaban Esos que un día me ofendieron Se tragaron sus palabras Hijo de su Que cuide la pobreza Eres burla de Que se sienten mucha Pero la vida da vueltas Sabes que digo la neta Ahora ya no soy el de antes La suerte está de mi lado En recuerdo a los Que se portaron bien gachos Hoy me dicen parentito Lo que guste usted mi hermano Y le quiero dar las gracias de corazón A mi lindísimo Puebla Gracias Huacaca Gracias Cuernavaca Y todo mi Colima Los Ángeles Y mi Guasomil Poquechino Pura piedrita No me gusta hacer Como lo fueron conmigo Pero hay que tener presente Nunca humillar un amigo Porque ahorita estás arriba Mañana tal vez un día Mañana tal vez un día La vida es atona Sabiéndotela llevar No más que el dinero Hace la gente cambiar No hay que valernos No hay que valernos de un peso Pa' los pobres pisotear Ahora ella no soy el de antes La suerte está de mi lado En recuerdo a los Que se portaron bien gachos Hoy me dicen parentito Lo que guste usted mi hermano Ayer me quedé mirando La miseria que gané Me dije esto vale madre No gano ni pa' comer Por tirármela de honrado Trabajando pese wey Le dije al pinche patrón Ahí tienes tu puto jale Y me contestó el culero Aquí te vas pura madre Me voy a huevo culero Me voy a huevo culero Vas a chingar tu madre Se puso bravo el cabrón No quería que yo tirara Le contesté yo al culero Paleta pura chingada Paleta pura chingada Yo soy del perro Y cualquiera baila un son Mi jale me da pa' todo Pa' gozarla bien chingón Ya no soy aquel pendejo Y sé culero y cabrón Música Hoy me ven a toda madre Aunque ese wey no le pase Al envidioso le digo Me vale huevos que ladre Tú sabes pinche osicón Que con el sacra no la haces No me la tiro de rienda Pero me caí tengo huevos El patrón chingo a su madre Pinche vato poquitero Me robaste pinche rata Por eso mi seculero Música De la tierra yo salí Y ella me está reclamando La vida siempre es así Sufriendo también gozando Con el polvo soy feliz Y el polvo me está matando Música Muchos critican mi vida Por mi manera de actuar No se fijan en la de ellos Que también va a terminar Y por más que te la escondas La muerte los va a encontrar Música Pero que le voy a hacer Nunca les das gusto a todos Música Me gusta mi proceder Así soy feliz Ni modo Mejor cinco a mi manera Que diez años A su modo La muerte a mi no me asusta Ni soy valiente a la vez Lo que no pasa en veinte años Lo que no pasa en veinte años Te pasa en un dos por tres Pero lo que a mi me espanta Te llegará Te llegará Te llegará La vejez Por eso yo vivo recio Recio hasta que el cuerpo aguante La vida va a la carrera Hay que salir adelante Hay que salir adelante Con el pedal hasta el piso Muy sereno en el volante Música Mis respetos para todos Los que vivan diferente Cada cabeza es un mundo Y en el vives a tu suerte Tal vez arriba yo cambie Pero abajo ni lo pienses Soy el chingón de chingones Y a mi me la ha perezcado Música Esos que dicen serriatas Aquí me los he aplastado Si no fuera por mis huevos Cuando van alivianado Música Comenzaron este jale Atando a pata de perro Música Se creen las divinas garcias Porque ahora traen carro nuevo No más que los traen de gorra No les dudaron los huevos Música Yo no soy rey del cristal Soy el chingón de chingones Más vale que me lo crean Pinche bola de copiones Nunca me van a llegar Ni siquiera a los talones Y ahí va el saludo A todos mis compas Que son chingones igual que los rasos Y si alguno le quedo el saludo Pues que se lo ponga pariente Música Música Hijo de su bien amada No se querida No se querida se carga Música Andan vendiendo diagramos Y ya se sienten muy nalgas Traen navajas de resura Y dicen que son escuadras Y dicen que son escuadras Música Esos reyes de la mota Venga pa' darles consejos Música Con ese pedo que cargan Nunca llegarán a viejos Quiero que miren lo gordo Pinche bola de conejos Música Yo no soy rey del cristal Ni presumo de montero Soy el chingón de chingones Nunca ando de poquitero Quiero que sepan cuchillos Nunca se me arruga el cuero Música Me de ponerme lo lengo Con música que me alegre Me he de ponerme lo lengo con música que me alegre No quiero oír fregaderas ni pasitos que molesten Quiero música norteña o una banda sinaloense No quiero perder el tiempo oyendo esas fregaderas Que a mí me toquen los rasos mis corridos de loquera O sino la del recono que es el banda de adera Saje la bolsa pariente Sirve vino cantinero Entre perico y perico la canción que yo más quiero Mi gusto es con el recodo otra de las que prefiero Y un saludo para todos los que tocan música norteña Y la banda y el mariachi pariente Un malandrín de adevera solo escucha sus corridos No anda compásitos raros de algunos desconocidos Que pueden dejar la huella a uno que otro confundido Brinque le copa la troca a su baile recio al estereo Le retumbé en los corridos porque la cosa ven serio Con el condena o pasito me siento en el cementerio Ahora mis tigres del norte Que se oiga rugir las fieras Mi compa Ramón Ayala Esa si es música buena Como les dije al principio No pisteo con fregaderas Cuando anduve como perra De mi todo se burlaba Me daba un chico de agüita Que todos me pisoteaban Esos que un día me ofendieron Se tragaron sus palabras Hijo de su madre Que c*** la pobreza Eres burla de c*** Que se sienten muchas m*** Pero la vida da vueltas Sabes que digo la neta Ahora ya no soy el de antes La suerte está de mi lado En recuerdo a los Que se portaron bien gachos Hoy me dicen parientito Lo que guste usted mi hermano Y le quiero dar las gracias de corazón A mi lindísimo Puebla Gracias Huayaca Gracias Puerna Banca Y todos mis Colima, Los Ángeles Y mi Guatomico, que chico Pura piedrita No me gusta ser Como lo fueron conmigo Pero hay que tener presente Nunca humillar un amigo Porque ahorita estás arriba Mañana tal vez un libro La vida es atona Sabiéndotela llevar No más que el dinero Hace la gente cambiar No hay que valernos ni un peso Pa' los pobres pisotear Ahora ya no soy el de antes La suerte está de mi lado En recuerdo a los Que se portaron bien gachos Hoy me dicen parientito Lo que guste usted mi hermano ¡Ey! Gracias.